cuida papá la ven ¡Ay! 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 Tranquilo Tranquilo ¡Ay! ¡Ay! No, no Míela, Míela Míela ¿A qué le más comidita? ¡Yorla! 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 ¡Más! ¡Más! No, panca, cuidado Panca de... Panca no come, come esa Ajá Del... Del choclo, su cáscara, esta ¿Tú le dices? ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¿Está bastante? ¡Ay! 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 Vaca, bastante ahí arriba, Lesslie ¡Ya! ¡Esta es su champanita, eh! ¡Esta! Mira cómo mira tu champanita Tiene mucha hambre, Nujito Tiene mucha hambre Tiene mucha hambre Tiene mucha hambre Tiene mucha hambre ¿Una foto? ¡Ay! ¡Una foto! Tiene mucha hambre